No piensen mal si me veo en borracho, no piensen mal si bebo sin control Es que no saben que llevo en sufrimiento y busco alivio en el maldito alcohol Titi me preguntó Titi me preguntó Uva, uva bonpón, ey, ey Uva bonpón, ey, ey Uva bonpón, ey, ey Titi me preguntó Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra, ey Me la voy a llevar a la coja Con mi IP Me la voy a llevar a la coja Con mi IP Moviendo la colita Como yo me muevo Como yo me muevo Como yo me muevo No se mueve nadie Como yo me muevo No se mueve nadie Levanta las manos pa'lante Se van pa' las manos pa' can se van para uno al paleote, se van para uno alRightá. Con el que más pista mueve una futuridad. Suscríbete a ti hacia la vuelta cita. Con las nalinas para bait. Con las nalinas para bait. Con las nalinas para bait. Con las NAIKA para va. Sesú Tim H Kimmas de cả. Sesú Tim H Kimmas de cả. Salió el sol, cuerpo bronceado y sus amigas estaban en acción La canción, que cauce en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetor, vive en reggaetor, el dedo sin tanta presión Llegó a la disco Lo mueve, lo mueve, lo mueve Lo mueve, lo mueve, lo mueve O 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 que sale desde dentro de mí Una musiquilla que suena tal que si Quiero vero 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 ver todas as meninas tremendo popozão Tremi tremi tum pum ¡Suscríbete al canal! Música Aunque me duela el alma y se me quiebra el pecho Déjame que me vaya, olvidarme tus besos Déjame que me vaya, olvidarme tus besos Música Esa nena quiere que yo, porque sabe que yo quiero La tiene en la cama y juega hasta la mañana Esa nena quiere que yo, porque sabe que yo quiero La tiene en la cama y juega hasta la mañana Hay el de los que opinan y muy afligidos Llorando sus desventuras muy doloridos Que comienza la fiesta Junto a los pobres orbitos, debajo los quebrachitos La pachamama que espera se manchan las venas De tanto dolor, de tanto, de tanto, de tanto dolor De tanto, de tanto, de tanto dolor ¡Dios mío! Tienes que el dolor será Tan grande que mi mundo acabará de ti Pobre vivir sin cuatro días Por que pantas de mi Pienes que hay un corazón Que sin días de falta se caerá aquí No sé si volverá mi brisa, si no te tengo aquí Tira mis ojos, si no hay lágrimas que siento tus palabras No digas nada, a ver más mi tristeza para herirme Mis ilusiones se mueren porque un día te dices que te marchas Y no haré nada, por deterte si tú lo crees imposible Y no me digas que el amor acaba, si eso no sé pero es que no hay motivo Si tú no quieres más vivir conmigo, para empezar a buscar un alivio a mi alma Y no me digas que el amor acaba, si eso no sé pero es que no hay motivo Vamos a hacer cochinaje cuando te juzguen la enraje Dale ponte exótica puti pa' que te graje Tú me tienes grabadito como te jarabe Y usted quiere ni fómanar por eso a ti te traje Vamos a hacer cochinaje cuando te juzguen la enraje Dale ponte exótica puti pa' que te graje Tú me tienes grabadito como te jarabe Y usted quiere ni fómanar por eso a ti te traje Dale muñequita que te anoté pa' masélo Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Dale, no se esprimida, rompe abusadora Dale, no se esprimida, rompe abusadora Dale, no se esprimida, rompe abusadora Dale, rompe, 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 rompe Tú sabes de eso, no te hagas la loca ahora Dale, rompe, rompe, rompe Esa no esprimida, baja berrea Corre velocidad, con oro, con motores Se va, tres y maquilla, pa' que tú la vean Se la conocen por la batidora Tienes el novio, por la adora Y un compo es así, es por jugar que vio cosora Trabajé triste, tremenda bebedora Quien se controla, si caiga solo la batidora Tú, 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 lo que eres una coqueta Tienes el novio y no lo respetas Tienes el novio y no lo respetas Tú, 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 lo que eres una coqueta Coqueta, 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 coqueta Coqueta, 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 coqueta Pa' los poliches y no es pa' la emisora Todas esas putas quemen en la cola La cola, la cola, la cola Esa puta es la cola, la cola, la cola Quemen en la cola Coma, 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 coma Que peleen, sino que corran Que esta banda no es de cine y la cinta se le borran Manos arriba atrevidos y también las sombras En la agua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco Eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presume Si yo fuera tu gato subiera una foto los piernas y los luna Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides ya me porto bonito Baby dale suave cuando baje 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 Baby dale suave 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 DJ Soda Ako Bustamante El gatito tuyo te perdió Tu inteligencia y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mama, te va a dar la permanencia Que no te vayas a volver, sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreito en la pared, yo soy un trazo y te quieres volver Pero no te vayas a volver, sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreito para mí, yo que te vayas a la pared No sé cómo explicarte que yo quiero bailar Que yo quiero bailar Que yo quiero bailar Que yo quiero bailar Bailar, bailar Venga tapollita que tú estás bien riquita Me gusta tu pum pum y tu sex y laderita Ponte en posicióncita, date una vueltita Ahora rompelo ahí, dale toma Y contra la pared Arrebátate y date la loca Y contra la pared Bien rico, dale contra la pared Punteo, punteo, buh Contra la pared Toma chubete, toma chubete, toma chubete, vete Vete, vete Toma chubete, toma chubete, toma chubete, vete Arranco pa' la cande con un par de citaria Se viene el colorcito y el barrio pide agua Estamos todos ristos encoronando en el área Que no se haga la extranjera si ella se muere de ganas No quiero que ninguna se ponga cariñosa Todas hasta abajo con el perreo rosa Y entonces Se aguachamos en la nargota Vuelan el gonta 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 Ella se pone loca cuando pinta el perico Fuma del rico, toma del pico Con la mano en la pared Vamos hasta el piso Hasta el piso Y ahora baila chufogó, 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 chufogó Chupa, fuma y culé Chufogó, 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 chufogó Chupa fuma y culé Hoy la noche nos espera Vamos a darnos la lapera Tengo alta garrapera Una gana de caviar Y si es rica tú no pese Yo acá me repongo en pedo De paso te arroba un beso Se que te deja llevar Y va bajando Ando 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 Y que ni vas a ver que era mi mujer Pero no ni me dejaste tan solo Y te pienso cada día que enrolo Y dibujé en una pared Tus iniciales De mi mente no sales Y ahora que más en la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que yo era tu turrito Y ahora que más en la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que yo era tu turrito Y suena de Y suena de Y yo le pongo la modelo Como camina y se mueca con su pelo Y lo bien que le sale Todo lo que ella hace La foto que siempre bloquea en la red Como la plenifica y le pone un mensaje Y sabe que está bien bueno Y necesita los detalles En la noche se pone su mano al traje Cuando dos veces en el latino y en el gajo Y antes que esto se acabe Y nadie quiere que le encabe Oigo que sale desde dentro de mí Una musiquilla que suena hasta el que así Chiqué tesp, tesp, tesp Chiqué tesp, tesp Chiqué tesp, tesp No te sale desde dentro de mí Una musiquilla que suena hasta el que así M Mercy, Lasti, Lasti, Lasti shooting Okay canna canna shake that thing miss and I better shake that thing Ya, da-na-na-na. Cuchi, 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 cuchi. Mira cómo grisa el chocopop, chocachocale esto toque, te va a dejar re loco. Mira cómo grisa el chocopop, chocachocale esto toque, te va a dejar re loco. Mira cómo grisa el chocopop, chocachocale esto toque, te va a dejar re loco. Mira cómo grisa el chocopop, chocachocale esto toque, te va a dejar re loco. Dale, no seas tímida, rompe abusadora, y rompe el suelo con la batidora. Dale, no seas tímida, rompe abusadora, Ya dura y rompe el suelo con la batidora Y bate que bate que bate La batidora La batidora La batidora, batidora, batidora La batidora, la batidora La batidora, batidora, batidora Dale Omar, deja el picheo Y dale duro, duro, dale, dale al cureo Dale duro, dale, duro Dale duro, dale, duro, duro Dale duro, duro, duro Dale duro, dale duro Dale duro, dale duro, duro Dale duro, dale duro, duro Dale duro, dale duro, duro, duro Dale no seas tímida, rompe abusadora Arranca el suelo con la batidora Dale mi pirango, si abusadora ¡Vuelve, doctor! Oye, la botidora. La botidora. La botidora. La botidora. La botidora. La botidora. Arrela, no seas tímida, rompe abusadora. Arrela, no seas tímida, rompe abusadora. Arrela, no seas tímida, rompe abusadora. No soy tímida ni a palo. Lo que falta de tetas más hora de drama. Si pintas bronca la resapateamos. El que no corre huele a ñeri, acá nos pestañamo Papi, por vos hago alto donde Ya te escribí como cinco canciones Papi, por vos hago alto donde Pumemo y vamos a volar como aviones Hazte la vuelta que vengo con sesenta Si toco en tu chabola y la barra se te revienta Hazte la vuelta que vengo con sesenta Si toco en tu chabola y la barra se te revienta Atenta A tu perro lo vuelvo mi gato Te gusta como toco 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 Baila som es la verre buena, mueve la cola la noche entera Baila som es la verre buena, mueve la cola la noche entera Es la bené, 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 benchate invenida, lene, lene, lene Tiramos Willy y 새로운 el aire, todos bien vestidos llegamos al baile Las pibas ya saben que yo soy piloto, si pica la cabida muete en ese toto Y te toco, te toco, te toco y me pongo loco, re loco, re loco Y te toco, te toco, te toco y me pongo loco, re loco, re loco Allá le cabe que la pongan de espalda Allá le cabe que la pongan de espalda Allá le cabe que la pongan de espalda De espalda, de espalda, de espalda Allá le cabe que la pongan de espalda Allá le cabe que la pongan de espalda De espalda, de espalda, de espalda, de espalda MÁNDALES CUUUUUUU Fua mi amor, me gusta como combina tu remera con tu pantalón Yo tan vándalo, que escándalo Vámonos, un perreo hasta el piso como pa'l tiempo de Calderón Un perreo hasta el piso como pa'l tiempo de Calderón Vámonos, que escándalo, yo tan vándalo Me gusta como combina tu remera con tu pantalón Fua mi amor, todos saben lo que pasa cuando yo me acelero Mi casaca que flamea, ando magia en el postrero Sé que quedan de la cara cuando yo le gambeteo El faco en los controles y sin controles mi chanteo Con los chantas en las chatas me está echando un returreo Se le cae la película si yo le bajo el dedo Como yo nadie le metí, saben que no fantameo y me redan También me dan los ocho, pero en cana no voy más Y ahora puedo respirar Miré pa' los costados y dije tengo que ganar Y es que tengo que ganar Si no tengo competencia y cada vez que le compito ni me tengo que forzar El problema es un problema realmente si te empiezas a importar ¿Y a mí qué me va a frenar? Si pa' lo único que freno es pa' cantar y almorzar A mí no me va jamás Es que cerca de mi casa vive una pipa que por cinco bancos se chupa la vida Yo la conozco desde muy pendeja por eso no me cobra si quiero tocar sus tetas Ella vive a dos nazas en mi puntero por eso cuando voy a comprar paso la veo Ella me dice chico ¡No! 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 Pero ven acá muchacho para que tú quieras tanta novia Me la voy a llevar a la toa 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 Ese culito me tiene pensando estoy loco en meterle con to Yeah Hoy que te como todo lo que quiera está bien rico y se me lo costó Se ven tan duras que no me importa si son naturalos de Citycom Tengo un bajón de azúcar y esas marcas te digo real lo que son Toa 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 Pega a metralhadora Trá, 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 trá As que comandam vão no trá, 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 trá Trá, 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 trá As que comandam vão no trá, trá, trá E acelera, trá, 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 trá As que comandam vão no trá, 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 trá Tras, trá 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 Achei que coman o Porta Tras, trá Tras, trá 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 Toc**am Toc** discount En menos de 10 segundos ¡Vocés ya acorda! 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 ¡Vocés ya acorda!